Hola, buenos días. Lo que he podido entender es que las estrellas como nuestro Sol también están en un proceso. Bueno, como todo, pero el proceso del nuestro, ¿cómo nos rige? Es el que está en un primer plano antes que todas las células y demás seres de mi cuerpo. No sé si está correcto. Si es así, no entiendo todavía por qué terminan diferente como las supernovas, las que terminan en una enana blanca. Sí, hay distintas maneras en que un astro puede terminar su historia, pero cuando la vida de un astro termina en una explosión, esto da señal de que su energía se sublimó hacia el cuerpo de luz superior. Hay muchas maneras en las que un astro puede terminar, pero cuando termina en una explosión, es porque teletransportó su energía vital, su energía universal, hacia un cuerpo de luz superior, donde se continúa con un proceso de supraevolución. Es a lo que se le conoce como sublimación cósmica. Y para que esto ocurra debe ser por el estallido de un astro rector. Cuando un astro estalla, está teletransportando su energía universal hacia un cuerpo de luz superior. Así es como funciona y esa es mi respuesta. Y ese es el fin último de todo lo que existe en el cosmos, sublimarse a la luz superior. Hola, buen día. ¿Cómo es que los espectros habitan en nuestros fluidos corporales? Sí, como la adrenalina. O sea, todo lo que mueve a un humano es por su química corporal. Hay quienes ya vienen, todo humano viene genéticamente negado, bueno, genéticamente atacado por sustancias corporales. Ah, no, así era desde el abuelo que se enojaba de volada y así. Sí, claro, traen el gen de ese disparo de todas las sustancias que hacen que uno tenga el estado de ánimo que tiene. Así es como el humano es movido por los fluidos corporales. Pero cuando se accede a entender el funcionamiento del universo, entonces ya pasan a un último término hasta ser disueltos por completo, hasta incluso se pierde la corporalidad y se transmuta en seres de luz. Así funciona. Espero haber tenido la claridad necesaria. Con la recursividad infinita, ¿significa que ya todo está escrito y que no podemos hacer algo por cambiar el destino? No, todavía si lo entiendes más de fondo ni siquiera existimos, sino somos una ilusión momentánea, un efecto de la recursividad infinita y una de las características de ese fenómeno es la ilusión de autodeterminación, la ilusión de individualidad. La individualidad es una ilusión cósmica. Todo es un proceso en que el vacío transmuta hacia movimiento absoluto, pasando por la materia, eso es lo que somos, después la luz, el cuerpo de luz, y luego la omnipresente supraconciencia. Pero en realidad esto que estoy diciendo, lo he dicho sempiternamente en el pasado y lo volveré a decir idéntico eternamente en el futuro. Si en lo que dije esto pasó un mosquito, estornudó, nadie se dio cuenta y siguió volando, cada vez que el universo pase por aquí va a volver a ser idéntico, no varía un ápice. Y así es, esa es la realidad. ¿De dónde proviene el humano? Sabemos que del sol, pero físicamente debe haber un inicio. Sí, claro, el otro día platicaba yo con una persona, que estábamos hablando de que Dios creó al hombre, ¿no? Y decía, bueno, si lo quieres ver, si eres un niño de cinco años, quieres ver las manos de otro humano igual a ti, que de barro hace a un hombre. Pero si entiendes la mecánica en que el universo se desenvuelve, el universo toma barro, lo incuba, se genera un organismo, los precursores de ese organismo que se combinan de tal modo y se genera un organismo unicelular. Y ese organismo unicelular va llevando a cabo su proceso de muerte, ir al sol, regresar al planeta, y así va llegando a la evolución y toma varias ramas evolutivas, se convierte en plantas, en insectos, de acuerdo a, todo tiene que ver con la forma en que el sol pega en el planeta, bueno, y con otros factores de cómo se acomodaron los químicos en el planeta. Entonces se van dando las distintas especies, las distintas vegetaciones, los distintos entornos, y de repente surge un humano. Desde luego el universo toma barro y hace al hombre. Nada más no quieras ver unas manos humanas. Ya no sé si contesté lo que me habían preguntado, pero sí, no, sí, ya que sí, ¿cuál es el origen del hombre? El que estoy diciendo, así es tal cual, y no del hombre que no existe, sino de la inteligencia en el cosmos, que es el ser real. Entonces, a ver, ¿cuál es la siguiente? Buen día, ¿me podrías explicar la frase que no recuerdo dónde la leí que dice? Nada es real, todo es aparente. Gracias. Ah, bueno, sí, 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 sí. Eso es como lo que te digo ahorita, ¿no? ¿Cómo me vas a decir que no somos reales nadie, ni todos? Ya estás tú, o sea, estás ahí físicamente. Sí, pero cósmicamente es un tiempo imperceptible, es una ilusión. Lo que ocurre realmente, cuando tú lo ves desde afuera del cosmos, nada más ves, o sea, no ves a Rodolfo hablando, diciendo esto, ni a ustedes escuchándolo, eso es imperceptible. Voy a hacer un paréntesis. Hay estrellas que nacen como una estrella, viven como una estrella y mueren como una estrella, pero no se les concede realidad por lo breve de su existencia. Son cósmicamente un punto que prende y apaga en el cosmos sin mayor relevancia. A estas estrellas se les denomina estrellas virtuales, por lo breve de su existencia. Bueno, esa existencia tan breve, estas estrellas viven 3 millones de años, por eso no se les puede considerar realidad cósmica, que se espera de la humanidad que apareció en el planeta hace 150 mil años, más o menos. Entonces, en lo que se ve desde el metacosmo, son especies que se autodestruyen, aparece y se autodestruye, aparece y se autodestruye, imperceptiblemente, es más, no se vea una especie, no se podría ver, es tan rápido que no se podría ver. Pero de repente, hay una minoría que no se autodestruye, sino sublima al máximo su energía universal, consigue la sublimación cósmica. Y esta minoría es cada vez más abundante, hasta que todo el cosmos transmuta en ese cuerpo de luz, el cosmos se vuelve un solo ser consciente. Y así es como funciona. Ya no sé si contesté la pregunta. Pero bueno, espero que la explique si no haya válido. Nada es real, todo es aparente. Ah, claro, no es real este plano, es real desde el metacosmo, saber cómo ocurren las cosas para conducirse por esa realidad trascendente, superior, esto es aparente. Así es. La misma persona. Ya hace muy buen tiempo que no leo otros libros que no sean los tuyos. Has abierto la esencia que vive en este ser. Por eso no sé si lo haya leído en algún lado, pero sigue rondando la frase en esta mente. Ay, pues muy bien, amigo. Ya te voy a dar algo para que puedas salir a expandirlo. Mientras, lo que estás haciendo es lo mejor que todos pueden hacer, entender perfectamente. Esta es la fase pasiva. Entonces, la misión de vida tiene dos fases. La primera es pasiva, consiste en entender perfectamente el funcionamiento del universo. Y la segunda es activa, consiste en hacérselo entender a todos los demás. Para la primera fase basta con que lo entiendan, pero para expandirlo, mi recomendación máxima para que sean guerreros poderosos, para que objetivamente salven a la humanidad y no sea solo un desahogo, que esto es lo que la alquimia difiere de todas las demás cosas que se dicen en este planeta. Para la fase activa, les pido que entiendan y memoricen perfectamente lo contenido en esta explicación. No pueden cambiar las palabras, tiene que ser así, tal cual. Y con eso van a ser mucho más fuertes y con eso van a salvar a la humanidad objetivamente. Y eso está por salir un instrumento con el que cualquiera en cuatro minutos, en tres minutos va a poder explicar todo el universo. Ya sé que ya están hartos de oír eso, pero ya está a punto de salir. Ya no tarda en nada. Así es, amigos. A ver. ¿Cuánto tiempo va? Nueve minutos cuarenta y cuatro.